¿Con filtro o sin filtro? Con filtro. Mira, ahí lo ocupan las cuartitas del gallo. ¿Quién? Tú no tienes su... Por el sol, ¿no? Ya está rujo. Yo cumplí mi estrellita. Viejo. Bisela arriba. Cuando el paciente está acostado, está mejor. ¿Me acuesto o qué? No, no sé si se puede. Sí duele, ¿eh? No. A mí sí me arde. Esa es una gotita más sanguera. Ajá. Está muy lindo. Agárramo este. Es que a veces cuando el bisel topa con la piel, ahí ya está. ¿Sí duele? No. Un macho, por favor. Me tiene que rellenar la arruga. Ajá. ¿No te dolió? No. Y ya igual aquí. Te agarras de allá para acá o de aquí para allá. Sí. Y ya le haces así. Bien superficial. Es como hacer ámpulas. Ajá. Pero tirando por todo el canal. Sí, va saliendo la aguja y baja. Está poquito. Puesta que entra. Sí. 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 No tiembla, profe. No, es la presión. El... ¿Sí? La presión que tienes que hacer. ¿Ya te lo has hecho? Yo ya, solo, sin anestésia. ¿Duele toda la cara? No. La belleza apuesta. ¿Para qué te postuladas con la boca? Algo. Si yo la ves, profe, ya ve que me dijo que me inyectara el grano. Y dentro del grano la plasma. A mí me dolió. En el grano. Date. De aquí me... Pero me vas a calar, que lo puedo hacer. Como quieras. Ah, me lo he hecho. No, me lo he hecho. Mira, aquí están unos. Ay, se me da miedo y se te corta. No, pues es superficial. Ay, no. Sí, te mocho la cabeza. Mira. Todavía no aplastas el... Ay, está bien duro. Así estaba con... Ay, está bien durote. ¿No te duele? No, tú dale. ¿Seguro? Sí, dale. ¿O tienes espejo? Yo me lo hago. No, es que está bien duro. Pero sí le entró. Sí, a ver. Es que... Ay, si te va a caer, te te va a caer. No importa. Tú no te... Me da miedo. Ajá. Me toca temblar como el César. Entonces duele seguro. No. Tú dale. Es que me da miedo. Sí, grito, sí. Nada más que le estás aplastando abierto. Ajá. No es la plaza. Mira, yo... Ay, no, es que no me veo, pero... Si lo pones así, con selfie. ¿Con tu cámara normal la se puede? No. Ajá. Mételo, mételo, mato. ¿Te mirarías o no? Ah, sí. ¿Pero qué quieres hacer? Sí, a ver. Ay, me las sacaste. Es muy... Y es mucha, o sea, tienes que... A ver, déte el mes. No te arde ahorita que salgas del fan. ¿No? Sientes la cara como... ¿Cómo se llama? ¿Este no? Sí, también. ¿Ahora te lo detengo? Sí. ¿Dónde está la rueda? ¿Quién? Sí. No, es que lo vean fuera. Sí.